Bueno, hoy, cuando son prácticamente las ocho y media ya de esta mañana de lunes, vamos a volver un poquito la vista atrás para recordar, desde que nacía ese parque tecnológico, el gran trabajo que se ha estado realizando. Al frente, su gerente, Eduardo Pereira. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días. Hemos visto diferentes temperaturas, por decirlo de alguna forma, desde ese parque tecnológico que nacía, nacía con una vocación, hasta que finalmente se ha hecho un hueco, no solamente en Fuerteventura, sino también en el conjunto de Canarias. ¿Cómo valoraría este periodo de inicio y consolidación, si hemos llegado definitivamente a esa consolidación? No, no hemos llegado a la consolidación, pero complicado, complicado porque es un proyecto difícil, es un proyecto en una isla que, como hemos dicho siempre, pues no tenemos universidad presencial, no tenemos un tejido industrial potente, tenemos un tejido turístico y de servicios, donde no hay una, digamos, ese ecosistema emprendedor tecnológico potente que puede haber en otros sitios, somos una isla menor. Bueno, el proyecto es un proyecto complejo, complicado y difícil y tal, pero también es un proyecto valiente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí están los retos, las cosas sencillas, pues tienen menos sabor que las cosas complejas cuando se trabajan y si al final se consiguen. Yo siempre digo que el parque hay que verlo en dos sentidos, ¿no? En dos caras de una misma moneda. Por una parte, hacer una, montar unas infraestructuras, que son las que se han hecho allí, de momento las mínimas infraestructuras para poder tener, ofrecer unos espacios, esto se ha hecho, es importante decir que se ha hecho con dinero que no ha salido de la isla, que se ha hecho con dinero con fondos europeos, se ha hecho con fondos del Estado español, por lo tanto, todo lo que se ve en el parque tecnológico, toda la infraestructura que se ve allí, no le ha costado un duro a Fuerteventura, no se ha detraído de otras partidas, ni de gastos hospitalarios, ni de gastos, no, se ha conseguido en Europa, y es un dinero que si no se hubiera traído de esa manera, hubiera ido a Eslovaquia, hubiera ido a Badajoz, hubiera ido a otro sitio, ¿no? Bueno, eso es una cosa, y la otra cosa es que una vez hecho eso, nos dimos cuenta que para poder poner en marcha un parque de verdad, y ya que carecemos de universidad, y carecemos de este tejido emprendedor, este tejido industrial tecnológico, tenemos que atraccionar un gran proyecto, anclar un gran proyecto aquí, ¿no? Entonces, porque es complicado que venga una gran empresa y se instale aquí, porque sí, es decir, hay muchísima competencia en este sector, en el mundo, en España hay cincuenta y tantos parques tecnológicos, no perdamos de vista eso, no digamos en Europa o en Estados Unidos, donde es algo bastante vocacional, y también es cierto que los parques tecnológicos en general, a nivel español por lo menos, y a nivel europeo, pero a nivel español también, han recibido muchísimas, muchísimas ayudas públicas, muchísimas, no tanto en fondo de dinero, que también, sino en que los gobiernos, sobre todo los gobiernos autónomos, han intentado colocar allí empresas, o han redirigido allí empresas, que pudieran ser de interés para la comunidad autónoma. Bueno, pues, desde el principio estamos buscando un proyecto tractor, un proyecto que realmente haga, le dé sentido a todo esto, ¿no? Tenemos una cosa muy buena, y ahí tenemos muchas ventajas, tenemos muchísimos fondos europeos, y ahora va a haber más, tras la crisis del COVID-19, va a haber muchísimos fondos para temas de más de más, sí, está claro, y esto nos está enseñando muchísimas cosas, de que el monomodelo turístico es muy interesante, está bien, nosotros venimos en una economía basada del turismo, y así tiene que ser, no puede ser de otra manera, pero hay que empezar a buscar otros modelos de negocio, otros modelos de economía, llegar por otros caminos, que siempre se habla, siempre se ha hablado, pero muy pocas veces se ha concretado, ¿no? Bueno, pues el parque tecnológico ahí tiene una buena oportunidad, por ser ese elemento tractor de algún proyecto de interés. No es sencillo, pero en eso sí que hemos trabajado, yo creo que bastante, y yo creo que estamos cerca de conseguirlo. En paralelo, ese vivero de empresas, donde, como apuntabas, empresas que podrían tener interés para la comunidad, en este caso para nuestra unidad territorial, para el Cabildo, para la isla, se han implantado. Hemos visto cómo empresas que a lo mejor al principio no tenían demasiado que ver en el contexto y cómo han ido llegando otras, incluso empresas filiales de corte internacional que están allí asentadas. Sí, pero de momento tenemos empresas pequeñas, ¿no? Entonces necesitamos, es una empresa grande, necesitamos una empresa... Cuando yo hablo de un proyecto tractor, un proyecto de dato tiene varias características. Primero, tiene que ser capaz de atraer una empresa que a su vez arrastre otras. O sea, tienes una gran empresa que a su alrededor arrastre muchas. Por ejemplo, en Vigo, por decir, un caso que conozco está Citroën. Citroën tiene 20.000 empleados, pero el sector que genera Citroën a su alrededor genera 100.000 empleos. Entonces, tenemos que buscar una empresa atractora. Eso no es sencillo. Entonces tenemos que buscar una empresa atractora que tenga un proyecto que tenga sentido hacerse aquí. O sea, oye, vamos a traer a la Peugeot. Pues no, porque no tiene sentido, ¿no? Vamos a traer a Google. Bueno, bien. Y también, ¿no? Vamos a ir a la luna. Tenemos que buscar un proyecto y hemos estado buscando proyectos que tuvieran sentido. Por eso pusimos en marcha un programa, el se llama Canarias Genovision Program 2030, con el que llevamos trabajando casi tres años, que lo que pretende es conocer muy bien, intentar saber qué proyecto tractor puede tener sentido hacerlo en Fuerteventura. Entonces, nos dimos cuenta que una buena idea sería utilizar ciertas potencialidades de la isla para buscar ese proyecto atractor. Y entonces lanzamos, en el año 2018, unas consultas al mercado. Los consultas al mercado que pretendían decirle a la industria, oye, nosotros creemos que aquí tenemos unas potencialidades. Dime tu industria, qué cosas se te ocurren a ti que puedan tener sentido hacerlas en la isla. Tuvimos una enorme suerte, como siempre he contado, que ese proyecto, ese programa, nos lo presentó en Madrid el ministro Duque. Fue el primer acto que tuvo como ministro. Tuvimos esa suerte porque es un hombre, una persona muy mediática, o al menos lo era, yo ya no sé hoy, pero en aquel momento era un periodo mediático grande. Y de esas consultas al mercado, que duraron todo el 18 y todo el 19, fue un trabajo, bueno, son las consultas primeras al mercado con más participación del país. Yo creo que no por nosotros, sino porque el ministro en aquel momento era así de mediático. Pues nos enseñaron caminos, nos enseñaron muchas cosas. Aprendimos un montón de cuál podrían ser esos proyectos tractores, ¿no? Y qué características tenían que tener. Entonces fuimos empezando a afinar el tiro. Fuimos, digamos, de una cosa un poco dando palos de ciego. Fuimos afinando el tiro, fuimos afinando el tiro. Tanto lo afinamos que tenemos cuatro proyectos, de los cuales dos están en un proceso de maduración bastante alto. Eso ha sido un proceso, digamos, de capas sucesivas, de dar vueltas, de afinar, de afinar, de afinar. Y creo que ahora tenemos proyectos tractores, dos en curso, que tienen sentido hacerlos en Fuerteventura, primera característica, que los puede liberar una multinacional, segunda característica, que nos pueden traer empresas alrededor, tercera característica, cuarta, que son capaces de levantar fondos europeos de forma importante, quinta, que son muy escalables en empleo, es decir, son proyectos que si van bien generan mucho empleo. Estamos hablando de proyectos que pueden llegar a generar si conseguimos al final cerrarlos y que vayan centenares de empleos directos, totalmente desestacionalizados o desconcentrados del mundo turístico, que además son proyectos muy susceptibles de hacer su contratación también aquí y que además pueden generar que tengamos, no solo en una primera fase probablemente, que tengamos que traer talento, pero la segunda fase será que podamos retener el talento que estamos generando aquí, que se nos va mucho talento y se nos va, por muchas razones. De hecho, mañana a mí me viene a ver una persona, un chico de aquí de Fuerteventura, que está afuera, y es ingeniero aeronáutico, está afuera, oye hablar de estos programas y me ha llamado, y dice, oye Eduardo, me gustaría que fuera, ir allá, ya que estoy de vacaciones, que me contaras, porque yo estoy trabajando, pero estoy trabajando en París o en Nantes o en Toulouse, y yo te cuento, me haría muchísima ilusión que algo de esto se pudiera poner en marcha en Fuerteventura, porque... Ya que soy de allí, ¿no? Ya que soy de allí y mira qué bien vendría, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, yo creo que no está conseguido nada todavía, pero hemos avanzado muchísimo, tenemos muchísimas cosas, luego si queréis podemos hablar, y además hoy van a intervenir en el programa expertos que saben muchísimo más que yo de esto, pero por ejemplo, una de las cosas que ya tenemos es que hemos conseguido otros ocho millones y casi medio de euros del gobierno de Canarias, de Amin, de fondos europeos, para empezar a hacer las primeras inversiones para habilitar uno de los proyectos que se llama Canarias Trato por Four Hubs, que es una palabra de Jesús Murrara, luego lo podemos contar, pero bueno, básicamente es eso, ¿qué estamos buscando? Proyectos que tenga sentido hacerlos en Fuerteventura y que sean tractores. Esa es la segunda cara de esa moneda del parque, de lo que vemos ahora mismo, ¿no? Que es la parte más importante. Y luego, el parque yo creo que es una herramienta buenísima para las administraciones públicas, para el gobierno de Canarias, para Cabildo, para ayuntamientos, para levantar fondos europeos. O sea, nosotros creo que tenemos una capacidad alta de levantar fondos, porque hay muchísimo dinero, muchísimo dinero en Europa, hay mucho más dinero, crisis COVID aparte, que es lo que va un poco a remodelar todo, pero en el mundo del I+, de Masí, y de los proyectos tecnológicos, hay muchísimo dinero y hay pocos proyectos buenos. Entonces, ¿qué se trata? Busquemos buenos proyectos, porque el dinero, en general los fondos, van a ser, hombre, no fáciles, pero digamos que tenemos dónde buscarlos. Y bueno, me parece muy importante, al inicio de esta entrevista, que has vuelto a confirmar, que el parque tecnológico no se hizo con fondos, ni del ayuntamiento, ni del Cabildo, ni del gobierno de Canarias, con lo cual, no le ha quitado ninguna partida a ningún recurso verdaderamente necesario, como la educación, etcétera, no los fondos europeos. En la legislatura pasada, cada vez que hemos hablado del parque tecnológico, en tus instalaciones, hablamos mucho sobre ese proyecto, ese proyecto que hoy volverá a presentarse, ese proyecto de Red.es, en el que Fuerteventura, en aquel momento, como decíamos, del inicio del parque tecnológico, cuando además teníais muy poco personal, no es que ahora hayáis mejorado mucho, pero si estabais empezando a dar esos primeros pasos, Fuerteventura llegó a un hito, y fue ganar ese proyecto, que ahora, por fin, cuatro años después, va a empezar a materializarse. Bueno, eso es lo que digo, esa es la parte esta que decía yo, de esa cara de la moneda, quizá podría ser una tercera pata, digamos, es decir, hay muchas convocatorias para administraciones públicas, para modernización, para transformación digital, para internet de las cosas, para proyectos de Big Data, o sea, hay, yo lo estoy viendo todos los días, ¿no? Entonces, podría ser muy interesante que nosotros fuéramos un poco el braz, esta herramienta de las administraciones, fundamentalmente del gobierno de Canarias, y Cabildo, que en fin de cuentas somos propiedad del Cabildo, pero también para conseguir fondos. Fuerteventura Open Island es una historia, pues, de estas, ¿no? Además, te voy a contar quién le puso el nombre, que fue mi hija, o sea, el nombre se lo puso mi hija, un día estaba yo en calle a qué nombre le ponemos, y fue una idea de mi hija, ¿no? Fuerteventura Open Island es un ejemplo de las cosas que se podemos hacer, ¿no? Es decir, hay, esto fue una convocatoria de fondos que se lanzó Red. 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 Es una empresa del Ministerio, de entonces, del Ministerio de Industria, hoy es el Ministerio de Ciencia y Competitividad, nosotros nos presentamos, se hizo un trabajo, X, yo allí tengo gente, somos pocos, pero la verdad, es un... Muy valiosos. Está muy mal que lo diga yo, parece que es, pero es un lujo la gente que hay allí, que somos poquitos, pero con mucho peso, ¿no? La gente, que aportan mucho valor, ¿no? Entonces presentamos este proyecto a Red.es, una convocatoria que había para todas las islas de España, Baleares y Canarias, éramos 10 islas en competencia, y nosotros, era una sumisión a fondo perdido, 100% a fondo perdido, nos avisaron a muy última hora, la presentamos corriendo, bueno, y la ganamos, tuvimos la suerte que ganábamos tres, creo que fue Tenerife, Palma de... No, perdón, El Hierro, Palma de Mallorca y nosotros, y bueno, ganamos casi 7 millones de euros, todo esto lo instrumentaliza esta entidad del ministerio, Red.es, que para hacer un proyecto, pues bueno, hombre, quizá alguna cosa, saber cómo lo reenfocan, porque también ha pasado mucho tiempo, diferentes avatares tuvieron problemas, Red.es la que lanzó el concurso, el concurso tuvo problemas, tuvieron que ver para atrás, tuvieron que ver para adelante, pero bueno, a nosotros, por ejemplo, nos va a proporcionar en el Parque de Tecnología en concreto, que tiene este proyecto tiene tres componentes, un centro de proceso de datos con hipervirtualización y tal, que es muy, muy interesante, que puede andar por el millón y pico de euros, y una plataforma, y no quiero utilizar palabrejas, porque luego yo sé que es complicado, de Internet de las cosas, o sea, de una plataforma horizontal, vamos a ver, es que hoy, esto de las Smart Cities, un día tenemos que hablar de eso a largo, porque es un proyecto que genera muchísimo empleo, y hay ciudades y islas, sobre todo hay ciudades que están súper punteras en esto, Santander, La Coruña, Málaga, que son muy punteras en esta historia, también está trabajando bastante Gran Canaria, como Isla, y Tenerife también, como Ila están trabajando mucho, lo que pretenden hacer es, digamos, hay una serie de cosas que se llaman verticales, pero, en el fondo son áreas de trabajo, residuos o contenedores, agua, tráfico, movilidad de personas, ¿no? Entonces, lo que pretenden es hacer una monitorización de esas cosas, obtener datos de esta versión de servicios, de esos verticales, para que con esos datos podamos mejorar los servicios públicos y además los ciudadanos, todo se hace siempre en abierto con muchísima transparencia, los ciudadanos tengan información que sea útil, yo os voy a poner un ejemplo, para mejorar nuestra escalada de vida, ¿no? Por ejemplo, La Coruña. Yo conozco el proyecto La Coruña, estuve allí viéndolo, es un proyecto muy, muy, muy interesante. Bueno, pues La Coruña ha monitorizado todos los árboles que tiene el ayuntamiento y todas las especies, todas están georreferenciadas en una base de datos. O sea, dónde está cada árbol, cada especie, cada planta del ayuntamiento está todo georreferenciado y puesto en internet, en la página web de esa Smart City, en datos abiertos. O sea, en datos abiertos que cualquier ciudadano puede descargarse todos los datos de todas las plantas georreferenciadas. Alguien pensará, pues qué tontería, Qué bobería. Pues mira, con esa bobería a unos chavales que ahora tienen una empresa que empezaron tres o cuatro y hoy tienen una empresa que vende en todo el mundo, allí en La Coruña, se les ocurrió montar una app, una aplicación para corredores que van a hacer footing o para personas mayores que van paseando que selecciona, por ejemplo, pones las especies que te son alérgicas y por ahí no pasas. Y por ahí no pasas. Entonces te van marcando rutas a través de la ciudad que no tienen que ver con... Sí, por salud. Por salud. Bueno, pueden hacer una tontería pero estos chicos han creado una empresa, una empresa que ya tiene hoy en día mucha, 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 digamos, mucha trascendencia, que venden en varios países. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, Crear esas condiciones y todo el mundo en Smart Island, Smart Cities, en el fondo, vamos a hablar con palabras españolas, como tiendas inteligentes, ciudades inteligentes y tal, tiene una... Es un sistema, es una apuesta que puede crear, generar, dar posibilidades para generar muchísimo empleo. ¿Y cómo se lleva esto? ¿Cómo se concilia con la situación de brecha digital que tenemos en la isla? Y que ha quedado en evidencia, Eduardo, durante la etapa COVID, no solamente para los medios de comunicación que prácticamente todos los días hemos sudado tinta para llegar a los sitios más dispersos y mantener una entrevista por Skype, sino a veces incluso por teléfono, sino para la educación. Ahora mismo ni siquiera tenemos un protocolo todavía definido de cómo van a hacer la vuelta a las aulas. Imagínate si esos niños tienen que seguir estudiando, me refiero a los de las zonas negras en Fuerteventura, con un sistema online que es muy deficiente. Bueno, yo no sé si sea tanto el tema de infraestructuras tecnológicas como si será un tema nuestro, personal, ¿no? Yo sí que he visto y he aprendido, yo mismo, que yo soy bastante digital, pero me gusta bastante el mundo de la informática, pero sí, yo sí que he notado que en esta pandemia hemos avanzado un montón, ¿no? Sobre todo las administraciones, veníamos hablando de las administraciones, de la transformación digital, de la formación digital, hemos avanzado, nos queda muchísimo, pero hemos avanzado un montón. Yo me he dado cuenta que a lo mejor que a lo mejor el 90% de los viajes no los podemos ahorrar, ¿vale? Porque antes todo lo hacías con reuniones presenciales y hemos aprendido, yo al menos, que hay un 90% bien de reuniones que se pueden evitar. Después, hemos visto como hemos ido incorporando tecnologías, sobre todo, pues, hasta las primeras mayores, ¿no? El Zoom con los nietos o el Teams o el Cisco y tal. Yo creo que ahí hemos avanzado muchísimo. Pero yo creo que quien tiene que avanzar todavía más son las administraciones. Open Island va de eso, Open Island va en todo un capítulo de... Hablan de administración electrónica. Cuando se escribió Open Island, el capítulo 1 no se escribió administración electrónica, se escribió gobierno inteligente. Tiene su matiz, ¿no? No es un... administración electrónica. No, 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 no. Es mucho más que la administración electrónica. Es que el gobierno es inteligente, abierto, transparente y participativo, ¿no? Que no tienes que presentar siempre el mismo DNI para la misma documentación que solicitas cada año. Es que, bueno, podríamos hablar de eso a lo largo de tener también. Que se sigue haciendo. Y es... Además es que no se tiene que pedir. O sea, hay un principio en la ley 39 de 2015, yo creo que ya lo he contado, de procedimiento administrativo de las administraciones públicas, que dice que no se debe aportar ningún documento por los ciudadanos, no debemos aportar ningún documento a la administración, que ya obren poder de la administración. Por lo tanto, mis DNI ya obran poder de la administración. Lo tiene el Ministerio Interior. Vale, pues yo, el Ayuntamiento X o el Ministerio Y no me pueden pedir el DNI por... Salvo para identificarme, lógicamente, o si me identifico con un certificado digital ya no lo necesito, porque ya lo tienen. O no me pueden pedir el certificado de familia numerosa. O no me pueden pedir el empadronamiento. Todo eso lo piden, pero porque los ciudadanos muchas veces tampoco somos combativos, ¿no? Y porque tampoco somos exigentes. Bueno, lo pedimos porque preferimos presentar el papel, no vaya a ser, que no me den. Y luego, todo lo que son trámites y procedimientos electrónicos de la administración, todo lo que es que la administración presenta es un papel electrónicamente y que tienen obligación de resolver, de contestar, y si contesta negativamente, motivar y tal. Todo eso nos queda un amplio camino. Pero en esta pandemia, en este confinamiento, sí que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que se ha avanzado mucho. Nos queda mucho, pero se ha avanzado bastante y sobre todo el paso más grande que tienes que dar es lo tiene que dar la administración. Yo he visto administraciones públicas que están trabajando, por ejemplo, con sistemas como TeamViewer. Pues TeamViewer no es un sistema ajustado a derecho. No se puede utilizar el TeamViewer. No protege datos, no es un programa que está dentro del esquema nacional de seguridad que aprobó el gobierno en un real decreto el 3-2010. No está en el esquema nacional de interoperabilidad. O sea, sí, se han hecho cosas, pero a veces... Atajos. Un poco atajos, un poco escapar, pero cuando hablamos de temas telemáticos, estamos hablando también de seguridad, de protección de datos de carácter personal, estamos hablando de muchísimas cosas que son delicadas. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, pero hay que hacerlo bien. Bueno, yo creo que hemos avanzado en la parte más psicológica, en la parte más emocional. Ahora falta que se materialice y que esas colas, pidiendo las becas, pidiendo certificados, no vuelvan a repetirse para tener que entregar la misma documentación como muy bien a puntas, que esto es algo ya prácticamente decimonónico. Queríamos hablar de esos proyectos tractores, Eduardo, de los proyectos en los que al menos de esos cuatro que pueden llegar a materializarse, esos dos que ya están en estado avanzado, porque claro, quizá para el conjunto de la ciudadanía, el hecho de que una institución nazca, insistimos, con fondos europeos, con personal muy cualificado, que por lo tanto trabaja en una cierta opacidad mediática, no porque esconda, sino porque simplemente no tenéis que vender lo mismo que se vende en una gestión tradicional, una gestión local, una gestión insular. Quizá pueda parecer que es que no se está haciendo o que los proyectos se ralentizan. Estamos hablando de proyectos que tienen tantos vectores y tantos destinos que quieren competir para atraerlos. Y también es bueno, yo creo que estos proyectos del parque tienen que tener algunas características si queremos tener éxito. La co-infidencialidad, por ejemplo, entre los depredadores. No vender humo, que a veces en general en la sociedad moderna hoy se vende mucho humo. O sea, cuando digamos cosas, decir cosas que tengan fundamento, que tengan solidez. Aquí estamos trabajando muchísimo con empresas privadas, con multinacionales. Tenemos que ir dando pasitos poco a poco sin necesidad de airearlo mucho. Piensa también que estamos compitiendo con otros territorios. Es decir, cuando hay un proyecto X, ¿en esto está funcionando así? Es decir, y esto lo digo, a lo mejor no debía decirlo, pero yo creo que es la realidad. O sea, hoy tú tienes un proyecto X o el que sea, yo le voy a contar una cosa, lo que ha hecho Galicia y lo digo porque es que es un ejemplo a seguir. Y porque siempre tenemos que mirar otros ejemplos a buenas prácticas. Como digo Galicia, digo el País Vasco y como digo el País Vasco digo Castilla, y a León, y a León y a Castillo y a la Mancha y a Andalucía y a Cataluña. O sea, te hablo de comunidades en España que están siendo punteras en este tipo de tracción de proyectos tecnológicos y demás. O sea, hoy estamos realmente en una competencia. Por el proyecto que estamos compitiendo nosotros, está compitiendo otras comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, tampoco tenemos que contar muchas cosas porque estamos dando, digamos, entre comillas, un poco de elementos al enemigo, ¿no? Al enemigo, al competidor, por llamarlo así, ¿no? Entonces, conviene, uno, cierta discreción, no confidencialidad, pero sí discreción, o sea, no hay nada oculto, no hay nada que tengamos que esconder, ni nada que tengamos que tapar, pero sí conviene una cierta discreción, ir haciendo paso a paso, camino a camino, creando lo que llaman los americanos récord, ¿no? Voy a crear credibilidad en lo que voy haciendo poco a poco porque si no, al final, esto es un cachondeo. Hay algo que es fundamental, que es, que estos son proyectos isla, o sea, un proyecto isla es un proyecto donde las fuerzas políticas tienen que entender que estamos, que esto es muy, va a durar muchos años, es un proyecto muy transversal, es un proyecto que dura mucho, empieza con el partido A, sigue con el partido B y acabará con el partido C o volverá al A o volverá al B, yo no lo sé, pero que es un proyecto donde tendremos que, digamos, trabajar más conjuntamente todos, ¿no? Porque son complejos, son proyectos complejos y son proyectos... Que necesitan el apoyo, que necesitan el apoyo y no enzarzarnos. Yo cuento una, no digo que esta la puedo contar porque ya han pasado años suficientes, yo tengo mi experiencia del aeropuerto. Cuando empezamos a hacer el aeropuerto, a diseñar el aeropuerto actual allá por el año 2097, tuvimos una reunión en el aeropuerto. Nosotros teníamos claro lo que queríamos hacer, lo habíamos... Además fue un proyecto de diseño que nació de aquí, de la isla, o sea, no fue algo que vino de Madrid, fue gente, otra vez gente joven y gente con muy buenas ideas que pusieron aquello... Entonces, yo me acuerdo que gobernaba el Ayuntamiento de Puerto un partido, el Ayuntamiento de Antigua otro partido, el Cabildo creo que era un tripartito, no me acuerdo ahora muy bien, pero creo que sí, yo no me acuerdo bien, el gobierno de Canarias otro partido, el gobierno de España otro partido, o sea, teníamos todo el panorama, el pull de todos los partidos. Y yo me acuerdo que en aquella reunión y me acuerdo de las personas que estaban y tal, le dijimos, mira, tenemos este plan, es un plan sensato, tiene sentido, oye, aquí estamos para discutirlo, aquí estamos para hablarlo, aquí estamos para explicarlo, lo hablamos, lo discutimos, habían venido dos super... el director de planificación, el director de infraestructuras de AENA, los directores generales de infraestructuras y planificación de AENA habían venido, se los contamos, se los pusimos, tuvimos todo un día una jornada de trabajo y al final todos llegamos a un acuerdo y todos fueron generosos porque todos hicieron bastante poca política de aquello, incluso gente que su cuyo partido gobernador en España en aquel momento pues fue bastante comedida y bastante prudente a la hora de venderlo. Resultado, nosotros conseguimos 500 millones de euros, ejecutamos una gran inversión y otras islas que no pudieron hacer ese acuerdo y empezaron a enzarzarse en líos, en peleas, en follones y en tal, islas no muy lejanas, pues no lo consiguieron. O sea, conseguimos un algo bueno, creo yo. ¿Y el aeropuerto de Fuerteventura? Porque hubo generosidad en general porque aquello se hiciera de una forma determinada y se entendió que era un proyecto de isla. Pues yo creo que aquí estamos en algo parecido. Es un proyecto complejo, es un proyecto difícil, es un proyecto posible, son proyectos posibles, pero tenemos que tener esas características. Discreción, no discreción, o sea, ser un poco prudentes, no vender lo que no tengamos, trabajar duro, bastante duro en este asunto, ir generando pasos seguros hacia adelante, pero pocos, pero seguros. Cuando decimos dar datos con fundamento, nos referimos, por ejemplo, a un presidente del Cabildo que anunció un planetario en el Parque Tecnológico. ¿Perdón? En la legislatura pasada el presidente del Cabildo anunció un planetario en el Parque Tecnológico. Sí. No, bueno, y yo creo que tenía toda la intención de hacerlo, Yo sinceramente... Seguro, la intención la tenía. Yo creo que tenía, no, y tenía atención. Yo además, lo digo, yo como el presidente anterior, en lo que es al parque nosotros tuvimos siempre mucho apoyo, ¿no? Lo hemos dicho de todos, el que estaba, antes del principio, el siguiente y el que está ahora. nosotros en ese aspecto y sobre todo nos dejan trabajar con libertad. Nos dejan trabajar con... Estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros estamos en una esfera más técnica, yo estoy ahí de conexión entre la esfera técnica y la esfera política. Yo me siento muy libre, me he sentido siempre muy libre. Me he sentido cómodo. Todos los presidentes y las personas que han estado a mí, a nosotros, nos han apoyado y a veces ha habido momentos que no han sido sencillos porque el parque es algo raro y algo que a la población le choca y yo creo que si seguimos adelante... No, yo me refería a esto a la credibilidad de las cosas, es que los proyectos, si hacemos movimientos en falso, este tipo de proyectos, la liamos porque primero huyentamos a las empresas, las huyentamos, o sea, las empresas huyen, ¿no? yo estaba pensando más en proyectos de pasos serios, estaba pensando más en las empresas que van a venir que en otra cosa. Estaba diciendo, oye, yo si estoy hablando con una empresa grande... Le gustaría que yo desvelase todos los pasos en un medio... Claro, sabes, se trata de ir poco a poco, dándole credibilidad a que ellos digan, como hasta ahora yo creo que está pasando, ¿no? Oye, me fío de vosotros, creo que lo que estáis diciendo vosotros, va por el buen camino, creo que es una cosa, ¿sois serios? ¿sois tíos...? Porque, por ejemplo, te cuentan cosas también de otras comunidades y de otros sitios que alucinas, ¿no? Dicen, no, no, a tal sitio no voy porque me la jugaron una vez. Hay una comunidad autónoma, hay una multitud muy grande, muy grande, que dijo, a tal comunidad autónoma no vamos porque nos tomaron el pelo, ¿no? A lo mejor pagan justos por pecadores porque en esa comunidad autónoma antes había unos señores y otros y tal. Pero sí que me gustaría contar el ejemplo que está haciendo Galicia, ¿no? Galicia, porque luego va a estar aquí Manuel Varela que fue el, hace, yo creo que fue en el 2014, o en el 2013, fue la persona que ideó esto, que en fin, nosotros un poco estamos, él nos está ayudando, él nos está asesorando, pero un poco estamos copiando con las matices y las diferencias nuestras, ¿no? Galicia ha apostado por un sitio que se llama Las Rozas, en Lugo, que era, no sé, como aquí, no sé, como decir aquí, un sitio recóndito en el Quinto Pino, de repente Galicia dice, no, creo que allí tengo una buena, una buena ocasión para crear un centro de fabricación de drones, de drones grandes, de drones, no, de drones para usos militares, empezaron, Galicia ha puesto, Galicia, gobierno de Galicia, 130 millones de euros, imaginemos eso en Canarias, o sea, que el gobierno de Galicia pone 130 millones de euros, es cierto, que gran parte de esos al final solo se acaba poniendo Europa y el gobierno de España, pero ellos arrancaron, pusieron el dinero, lo pusieron a jugar y yo, si alguien no lo vea por Galicia le aconsejaría o mismo con Google se ve muy bien, que vea lo que es hoy Las Rozas, o sea, hay muchísimas empresas, muchísimo trabajo, ya es un centro de referencia internacional, siguen avanzando y curiosamente, ahora se han puesto en contacto con nosotros porque quieren hacer una especie de joint venture, una especie de unión, una especie de asociación porque nuestros proyectos y los de ellos pueden ser complementarios, pero en plena, hace como un mes o un mes y medio, en la Junta de Galicia anunció otro tramo, mira, en pleno COVID, dice, en otro tramo de 40 millones de euros más para temas de promoción tecnológica y más demás y porque entienden que eso es una fórmula de generar empleo distinto al que tenía Galicia que estaba muy basado en la agricultura, en el mar, en el turismo rural, oye, eso sí, pero hay que hacer otras cosas porque el mundo cambia, cambia rápido y a mí me parece un ejemplo, podríamos decir lo mismo de País Vasco, podríamos decir lo mismo de Castilla-La Mancha, son comunidades muy, muy, muy activas en el mundo en el mundo del I+. ¿Cómo suplimos nosotros la falta de universidad? Porque esto normalmente, has dicho País Vasco, has dicho Galicia, tienen universidades muy potentes. Con la atracción de un gran proyecto, con una gran empresa, yo lo tengo claro, es decir, la universidad tendrá que venir y tenemos que llegar a acuerdos. Fíjate que una de las cosas que más le preocupa a las multinacionales para implantarse, cuando ellos están hablando de implantarse aquí, estamos trabajando con ellos y que se tengan esas condiciones, ¿qué es lo que le preocupa? La formación de la gente. Entonces, ellos están dispuestos a formar. Dicen, oye, nosotros tenemos que llegar a acuerdos con las universidades aquí para formar a gente aquí local. Porque nosotros ahora, en una primera entrada, podemos traer a nuestros técnicos, a nuestra gente, nuestra gente puede estar aquí unos meses, unos años, pero hay que establecer un plan de formación porque tiene que haber un porcentaje altísimo de gente que sea formada aquí y que esté aquí. Porque si no, no creamos, no nos arraigamos en el terreno. Entonces, yo creo que la universidad va a venir asociada, una vez que tengamos la empresa tratora, el proyecto trator, la universidad va a venir acompañada. Tendremos que llegar al acuerdo necesario. Yo ya estoy hablando con el anterior rector de la Universidad de La Laguna. Sí. Tenemos algunas ideas, también tenemos acuerdos con la Universidad de Las Palmas y yo creo que eso no va a ser difícil porque hay bastante interés, hay bastante gente con la que estamos hablando. En nuestro propio comité asesor hay una catedrática de Marisa Tejedor de la Universidad de La Laguna. Bueno, yo creo que la universidad vendrá acompañando, no puede ser de otra manera, a la ampliación de una gran empresa. Sobre todo cuando estás presentando un proyecto, ¿no? Uno de ellos sería el de los drones, que es algo de lo que ya parece que sí, que se está empezando a ver ya un poquito la luz en ese proyecto. ¿No afecta la meteorología de Fuerteventura a ese proyecto? Bueno, realmente nosotros tenemos, de los dos primeros proyectos que estamos poniendo en marcha o queremos poner en marcha son uno que se llama Canarias Estratoport for Hubs y de hecho así es un centro integral de ensamblaje, producción, despegue, operación, control, aterrizaje y mantenimiento de plataformas de salud satelitales de gran altitud. Bien, lo explico. Entre el mundo del satélite que todo el mundo entiende y el mundo del drone que todo el mundo también puede entender, el drone, pues el segundo que es, el mundo del satélite, hay ahí un nicho, hay ahí un segmento que no está ocupado. Y lo voy a, a ver si lo explico bien que en la radio es complicado. Un drone, pues vuela donde vuela, tiene una autonomía determinada, carga, la carga que puede llevar pues es relativamente pequeña, pues de gramos, de algunos kilos y tal. Sí. Y además tienes un problema con los drones hoy por hoy de más allá de lo que ven tus ojos, del operador que está llevando el drone, ahí hay un problema que luego lo cuento y ese es nuestro proyecto número dos. Un satélite, pues ¿qué tiene? Pues primero, que es muy caro, tiene su negocio y tiene su clientela, es muy caro, bueno, ese del de Goleta vale más de 100 millones de euros, es muy caro, tiene una vida útil y después de la vida útil el satélite se muere, se manda al espacio profundo y desaparece. Si pasa cualquier cosa, ahí se queda, no lo puede reparar, es casi imposible la reparación. La renovación tecnológica que va llegando hace que, oye, hay satélites que tienen cámaras de medio megapíxel, ¿no? Cuando hoy estamos ya hablando del 12K o del 14K, ya no sé por cuántos K vamos, ¿no? Entonces, y en esa distancia, además, los satélites pueden ser de dos tipos, uno son los geoestacionarios, las contracciones geo, que son esos satélites que están encima de nuestras cabezas y giran con nosotros. O sea, el satélite está siempre encima de España, por ejemplo, el Meteosat, hay un satélite que está encima de Europa que siempre gira con nosotros. Pues el Meteosat es un satélite geoestacionario. Los satélites geoestacionarios están siempre a 36.000 kilómetros, 36.000 kilómetros, una distancia importante. Con lo cual, la óptica, las cámaras, mismo el tiempo que se llama latencia, de que manda una señal de aquí a allá y vuelve, son segundos, son unos cuantos segundos, valen para unas cosas, por ejemplo, la observación meteorológica o la observación militar o la observación de comunicación o las comunicaciones, pero no valen para otras cosas. Hay otros satélites que solo están en órbitas medias y bajas, los Meo y Leo de medium y bajas órbitas, pero esos, como no pueden estar quietos por una cuestión física, tienen que ser constelaciones. Para que tengamos un satélite de una constelación permanentemente encima de nuestras cabezas, necesitamos una constelación de 20 o 25 satélites. Eso es lo que está haciendo el sistema GPS. El sistema GPS es una constelación, un sistema galileo europeo que viene, o el sistema ruso, que hay 4 o 5 sistemas de depositamiento por satélite. ¿Qué pasa? Las programas pseudosatelitales son unos artefactos, unos cacharros, que vuelan y se colocan a 20 kilómetros sobre nuestras cabezas, a 20 kilómetros. No están ni a los 36.000 kilómetros de los Geo, ni a los 700 o kilómetros de los Meo o Leo, de los satélites de baja órbita, ni son drones. Y tienen la mayor facilidad. Primero, son ecológicos. Son muy baratos de lanzar y muy baratos de construir. Muy baratos, valen millones, pero comparados con 100, 7 u 8 millones, pues es mucho más asumible. Llevan mucho peso, o sea, puedes meter mucha carga, muchos equipos y muchas cosas. Estás a 20 kilómetros y por lo tanto la latencia, el tiempo que una señal va y viene de arriba a sube y baja es muy pequeño, lo cual es muy útil por ejemplo para telefonía móvil, es muy útil por ejemplo para coche autónomo, es muy útil para muchísimas cosas. Entonces, y tiene una ventaja, que se pueden recuperar, que vuelven a tierra, aterrizan, se les repara, se les arregla, se les cambia la carga y se vuelven a montar y se lanzan en un sitio y se pueden mover por la estratosfera hasta otro lugar. Podemos lanzar en un fuerte aventura y ponerlos encima de la vertical de Barcelona o de la vertical de... Sí, la cornisa cantábrica. Donde sea, o en Canadá. Entonces, esto es un... hay tres o cuatro compañías en el mundo o cinco compañías en el mundo que están en este tipo de cosas, todavía no está, está muy cerca de, digamos, vamos a pasar a proceso comercial, el proceso comercial estará en el 2022, 2023, y luego va a haber una amplia cantidad de cacharros de estos que, bueno, pues la Agencia Espacial Europea estaba buscando una ubicación para esto en el sur de Europa porque esto tiene... ¿Ves? Ahí aparecen las características del proyecto de tractor. ¿Tiene situación en la infraestructura? Claro. ¿Por qué? Primero, porque tenemos una isla que estamos en la ubicación del parque muy cerca de la costa este y los lanzamientos se lanzan como un globo y van siempre hacia la costa este. Siempre vuelas, siempre los lanzamientos de tipo satelital o estratosférico vuelan hacia el este. Hay mar hacia el este, lo cual, ante un... haya que abortar una operación, caigan en el mar y tal. Esto es un globo, o sea, tampoco es algo como un cohete, es un globo que sube y vuela y luego ya se va poniendo y ya, luego ya cuando sale la estratosfera desde tierra se controla por energía solar con unos motores eléctricos y tal. Después, no hay tráfico aéreo por la noche. Fuerteventura está cerrada por la noche y eso se lanza por la noche y tiene una gran ventaja porque no tienes tráfico aéreo. Esto hacerlo en París o hacerlo en Madrid pues no tiene mucho sentido porque hay mucho sobrevuelo. Aquí tenemos un problema y de eso hablará luego Sebastián Pérez, que tenemos mucho tráfico de sobrevuelo Europa a Sudamérica o teníamos que vuela por encima de Canarias. Pero hemos visto que es posible atravesarlo de forma razonable y de forma coherente. Ventajas, tenemos sol. Ventajas, tenemos una zona en el parque tecnológico libre de obstáculos, plana, con diáfana, diáfana, con fibra óptica de alta velocidad que ahí pues la infraestructura nos ayuda. Y finalmente, además, nosotros encima de nuestras cabezas a 14 kilómetros hay una corriente de aire en todo el mundo que se llama jet stream o corriente de chorro que esa corriente se debilita a medida que vas avanzando hacia el Ecuador. Por lo tanto, atravesarla está por encima de los aviones. A veces vas en un avión y te dice un comandante tenemos un chorro es porque esa corriente de chorro a veces se desploma y cae, ¿no? Entonces cuando tienes un chorro entonces ya es que te vas a mover como una batidora, ¿no? Pero normalmente esa corriente suele estar en la península por aquí pues estar unos 14, 13, 15, 12 kilómetros y entonces los aviones vuelan a 10 kilómetros y por lo tanto nunca llegas. Pero atravesarla cuanto más débil sea mejor. Bueno, pues Canarias justo encima de Canarias la corriente de chorro es muy débil con lo cual es otra ventaja que nos lleva a esa ventaja. Bueno, hemos hecho un estudio con dinero también europeo hemos hecho un estudio con una multinacional experta con tal de Salina Space que es la mayor multinacional de satélites de Europa han estado aquí son las multinacionales francesas del gobierno francés de hecho en gran parte han estado aquí los franceses han hecho el estudio del parque tecnológico detallado y ese estudio ha llevado a que es perfectamente viable desde el punto de vista meteorológico de espacio aéreo físico no hay como dicen ellos ningún stopper ningún freno a que se pueda hacer esta zona de montaje instalación y lanzamiento y aterrizaje en Fuerteventura general en el parque de trabajo con partículas que interesante y que bien que podamos hablar un lunes de ciencia y de una Fuerteventura del siglo XXI verdaderamente contigo Eduardo se nos va acabando el tiempo tenemos más invitados que van a formar parte de estos trabajos de estos grandes proyectos que se están de alguna forma elaborando en ese backstage del parque tecnológico ya están escuchando a Pereira yo no quería despedirte sin aprovechar en este momento fuera del parque tecnológico cuando tú llegas a Fuerteventura hace ya más de 30 años bueno más de 25 35 años te toca una situación migratoria que es se está comparando ahora mismo con lo que estamos viviendo en Fuerteventura en aquel momento se llegaron a tener 2.000 personas hacinadas de alguna forma en el antiguo aeropuerto 2.400 2.400 personas ahora mismo estamos viendo como desde hoy se está pidiendo desde el camino de Fuerteventura una reacción inmediata una semana para solucionar y dar una solución habitacional a las prácticamente 200 personas que tenemos en la isla de Fuerteventura ¿qué hemos aprendido? de aquella etapa que ahora mismo no estemos cometiendo o qué errores no se llegaron a solucionar que ahora mismo estamos pagando no lo sé yo cuento de lo que sé que fue lo mío lo que viví yo yo viví una época era director del aeropuerto de aquellas empezó por 7 y acabamos por 2.400 ¿en cuánto tiempo? pues en 2 años fue una cosa bastante dura además nos hicimos el centro el foco internacional de todo el mundo yo conocí a gente tan interesante como Zapatero viniendo a ver aquello y porque bueno venían human rights ¿cómo se llaman estos de human rights? sí los de human rights el caso es que aquello fue algo que se nos vino yo espero que una crisis de esa naturaleza no nos llegue a pasar pero sinceramente nosotros en aquel momento nos vimos que tenemos un terminal viejo que empezamos por 7 por darle una salida una solución y tal y aquello se fue creciendo fue creciendo 100 200 y claro y se nos salió de madre yo no creo que eso debería de pasar ahora porque también hay más tecnología yo creo que de aquellas por lo que yo tengo entendido se hicieron más acuerdos con países se hizo mucha repatriación muchísima no me acuerdo en el aeropuerto salir muchos vuelos a Nigeria a Senegal a muchos con policías llevando a inmigrantes de vuelta a sus países pero la inmigración es un tema muy delicado son personas que huyen yo tuve muchas conversaciones con gente me pasaba mucho por ahí es un tema muy delicado porque es gente que huye del hambre es gente que huye de la guerra es gente que huye de la entonces tiene dos caras complejas todo debe ser ordenado pero por otra parte tenemos que también ser solidarios entonces es un tema muy complicado no sé meterme que no soy experto tampoco y no puedo contar creo que tenemos que verlo con ojos también solidarios pero también tenemos que ir a hacer una inmigración ordenada el COVID lo complica lógicamente pero también es cierto que cuando llega una patera también si los confinas y les hacen las PCRs y les hacen las cosas como se están haciendo hoy pues en principio no tendría por qué haber mayor problema de hecho son los más controlados en este momento bueno pues vamos a ver si la tecnología que se está estudiando en el parque tecnológico también sirve para mejorar el SIBE que durante estos días también ha estado muy en alerta o por lo menos esos estudios de ingeniería que puedan ayudar al mayor control y vigilancia en las islas Eduardo un placer como siempre de verdad no creo que solamente para mí también para la audiencia que de vez en cuando aprender un poco de los que saben viene muy bien yo te lo agradezco mucho además me gustaría también oye transmitir un poco de esperanza y un mensaje positivo no estamos pensando una época complicada difícil pero hay luz al final del túnel y creo que también si aprendemos a lo mejor es un problema muy gordo lo de la pandemia médico económico tremendo pero si aprendemos será un poquito menos problema desde luego que sí y aquí están las herramientas gracias Eduardo buenos días nosotros hacemos una breve pausa y volvemos inmediatamente y y y y y y y y y Gracias.